Isabel Díaz Ayuso vive en un piso comprado por un comisionista acusado de delitos fiscales en la pandemia. Ella dice que está todo bien. El diario.es revela que encima de esa casa, la presidenta disfruta de otro lujoso ático. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Ayuso, el piso de lujo y el ático misterioso. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta superoferta especial en eldiario.es barra promopodimo. En eldiario.es estamos desvelando esta semana la trama para defraudar impuestos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La agencia tributaria le acusa de tres delitos lo suficientemente graves como para que la fiscalía le denuncie ante los tribunales por fraude fiscal y falsedad documental. Alberto González Amador usó empresas pantalla y facturas falsas para quedarse con más dinero del que le correspondía tras dar un pelotazo con la venta de mascarillas. Cuando engañó a Hacienda, ya estaba en una relación formal con Díaz Ayuso. Después de cometer ese fraude, González Amador se compró un piso de lujo en Madrid valorado en más de un millón de euros. Y a ese piso se fue a vivir Isabel Díaz Ayuso. Sobre toda esta trama, esto ha dicho la presidenta. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada. Lo que hoy desvelamos es que hay otro piso más. La pareja disfruta de otro piso de lujo, concretamente el ático que está justo encima de la casa que el novio de Ayuso se compró el año pasado. Ese ático que disfruta la pareja no está a nombre de Ayuso, pero es que tampoco está a nombre de su pareja. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. Hola, Juanlu. ¿A nombre de quién está ese otro piso? Pues hemos descubierto que este segundo piso, que es el ático, que está justo encima de la casa que compró la pareja de Isabel Díaz Ayuso, está a nombre del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Está a nombre de una sociedad cuyo administrador único es el abogado de la pareja de Ayuso. Lo están usando Ayuso y su pareja, pero está a nombre de una empresa. Así es. Descubrimos hace unos días, a través de distintas fuentes, que la pareja no usaba un piso, sino que usaba dos. Que aparte del sexto, estaban también en el séptimo. Bueno, empezamos a preguntar y mirando en el registro, la primera respuesta del registro de la propiedad que nos dio el registrador, que tiene esa nota, es que estaba solamente el 1% en propiedad de una empresa, pero no nos decían quién era el 99% restante. Volvimos a llamar y nos dijeron que no, que es que había sido un error y que el 100% pertenece a esa empresa, una empresa cuyo administrador único, no sabemos quiénes son los propietarios, pero sí quien la administra, es el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta investigación del diario.es es un trabajo en equipo, hoy hablamos con Ignacio Escolar, ayer con José Precedo, y le he pedido a otro compañero especializado en investigación económica, Antonio Vélez, que nos cuente lo que sabe sobre este abogado, sobre la empresa propietaria de esta otra casa en la que vive Ayuso. Pues este abogado, se llama Javier Gómez, es un abogado bastante conocido en León, que es fiscalista, y aparece como administrador de la empresa que figura en el registro de la propiedad como dueña del 100% del inmueble, que es una sociedad que se llamaba Babia Capital, como la comarca leonesa. Y esta sociedad figura como dueña de este ático desde julio de 2023, esto es un año después de que comprara el piso de abajo la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Llama la atención que la casa, el ático que tiene un valor superior al millón de euros, no tiene ninguna hipoteca, y esto indica que se pudo comprar al contado. Este abogado, que es experto fiscalista, es el gestor que eligió Alberto González para representarle ante la agencia tributaria cuando le abrieron la inspección que derivó en la denuncia por el fraude por las comisiones de las mascarillas. Ignacio Escolar, vuelvo contigo. Supongo que en todo esto irá entrando la justicia, ahora que el asunto está en los tribunales, pero que uno viva en una casa que está a nombre de un empresario, que además es un empresario conocido, suena regular. Bueno, hay muchísima gente que vive así, en un piso de alquiler. Lo raro es que en este caso estén con una vivienda en el sexto y otra más en el séptimo, que no sabemos en calidad de qué disfrutan. Hemos preguntado a todas las partes en esta historia y por ahora no tenemos noticia. No nos han confirmado si es que está alquilado, si es que en realidad la empresa también es la pareja de Ayuso. ¿Cuál es la razón por la cual la pareja está usando no un piso, sino dos? Estamos hablando de dos pisos que en total tienen 387 metros cuadrados entre las dos plantas. La planta de abajo hipotecada, la planta de arriba se pagó al contado, pero la planta de arriba es propiedad de una empresa y allí viven los dos, los dos y los hijos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No es una casa ya normal, ya era una casa bastante importante y no accesible para todo el mundo. La primera vivienda que conocíamos, pero si sumamos la segunda vivienda estamos hablando de una propiedad cuyo precio conjunto en el mercado pues claramente no está al alcance del ciudadano medio de Madrid. 387 metros de casa con una terraza en Chamberí es una casa muy, muy, muy cara. Y una casa de la que Ayuso no ha dicho nada las dos veces que ha salido a dar su versión de este asunto. Todo lo que rodea el nuevo piso de Isabel Díaz Ayuso es bastante anómalo. Para empezar, porque hace unos meses, cuando la prensa publicó que Isabel Díaz Ayuso se había comprado una casa, todo el mundo entendió lo normal en estos casos, que se había hipotecado, que había comprado un domicilio. De repente cuando encontramos la casa de Isabel Díaz Ayuso vimos que no, que era 100% propiedad de su pareja, pero que ya no aparecía allí como propietaria. Y ahora aparece este segundo piso, en el piso de arriba, a nombre de una empresa, pero que usan la pareja también. Es decir, que no es que tengan un piso, tienen dos, y que en realidad Isabel Díaz Ayuso no aparece como propietaria en ninguno de ellos. Y ella hoy niega que se haya comprado ninguna casa, asegura que no tiene ninguna casa, que no tiene ninguna hipoteca, pero no se acaba de entender por qué cuando la prensa publicó que se había comprado un piso, en la comunidad de Madrid nadie lo desmintió, con lo rápidos que son para desmentir cualquier noticia cuando consideran que es errónea. En este caso no dijeron nada. Tampoco actualizaron su declaración de bienes, donde no aparecía ninguna vivienda, cuando se declaró hace un año. Los diputados tienen obligación de, si tienen una nueva casa en propiedad, no que se muden, tienen que declararla. Si hay un cambio importante en su patrimonio tienen que declararlo, no se ha apuntado a ningún patrimonio nuevo. Pero la realidad es que la vivienda en la que viven, la doble vivienda, es rara. Una propiedad, la otra no sabemos si alquilada o propiedad también, pero a nombre de una sociedad distinta. Una se compró en 2022, la otra se compró en 2023. Es en 2023, según la información que contó, que confirmó la propia Comunidad de Madrid, cuando se muda Ayuso a vivir allí, a la nueva casa. Pero, claro, no sabemos exactamente esa casa, que ya no es una casa normal. Hablamos de dos casas de lujo, una encima de otra. No sabemos ni cómo se ha pagado la casa de arriba, ni realmente de quién es propiedad, ni cuál es el tipo de relación económica que permite a la pareja vivir allí. Es fácil perderse en este laberinto, y hay varias cosas más por contar, que iremos contando con el paso de las horas y de los días, pero hay que recordar que lo principal, la razón por la que esto es relevante, está en el origen y en el fraude relacionados con el mucho dinero que tiene la pareja de Ayuso. Todo esto es relevante por dos cuestiones. Primero, porque esta semana hemos conocido, por la investigación del diario.es, que Hacienda abrió una investigación fiscal contra la pareja de Ayuso, que encontró evidencias muy claras, no solamente de un fraude fiscal, que ya está acreditado, sino también de un delito fiscal, que es un estadio mayor, que es que tú, además de defraudar Hacienda, lo has hecho con una cantidad superior a los 120.000 euros por ejercicio y de manera dolosa, con intención de defraudar, no porque te hayas equivocado. Y también sabemos que ese dinero que la pareja de Ayuso intentó defraudar ante Hacienda proviene, en ese ejercicio, de una comisión de 2 millones de euros por intermediar entre dos mayoristas que vendían mascarillas. Una gran empresa catalana de mascarillas y otra gran empresa gallega que también se dedicaba a los suministros sanitarios. Cobró un 4,5% de un contrato de 42 millones de euros. Claro, esto es relevante, donde vive Ayuso, cómo se pagó esa casa, porque estamos hablando de que la casa donde vive Isabel Díaz Ayuso es propiedad de un defraudador fiscal, de alguien que no solamente ya ha sido acreditado, que no pagó sus impuestos como debía, así lo dice Hacienda, sino que también la propia Hacienda considera que además hay un delito fiscal, porque hablamos de facturas falsas, de presas pantalla, de que además de la propia pareja de Ayuso hay cuatro acusados más por la Fiscalía, que son las personas que firmaron esas facturas falsas, y que todo esto está ya en un estadio distinto, que es el de la investigación penal, por delitos muy serios. Dos delitos fiscales y un delito de falsedad documental. Por ejemplo, aparece una factura de 900.000 euros por un supuesto trabajo en costa de Marfil. Pero esos 900.000 euros que sirvieron para no tributar Hacienda, para deducirse eso de la actividad de la empresa y decir que los beneficios hayan sido menores, en realidad ni siquiera se pagaron. ¿Cómo te vas a desgrabar un gasto que no has tenido, que no has abonado, y que solo existe una factura, que es una manera de intentar engañar, cosa que no consiguió a la agencia tributaria? Ignacio, dos cosas que te planteo como director sobre nuestro trabajo. Hay quien dice que estamos publicando información personal, fiscal, y que eso no se puede hacer. Yo creo que está bastante acreditado el interés informativo de esta noticia, la relevancia informativa de esta noticia. No hablamos de un ciudadano anónimo, sino de la pareja de la persona que gestiona los impuestos en Madrid. Si la persona que gestiona los impuestos en Madrid convive y vive en una casa pagada por un defraudador fiscal, creo que es informativamente relevante. La doctrina del constitucional está bastante asentada. Lo que dice sobre la información confidencial o anónima o los datos protegidos es que hay que hacer una ponderación entre el interés informativo de esos datos, de esa información, y el derecho a la privacidad y al anonimato de los ciudadanos. Nosotros, por supuesto que lo hacemos. No estamos publicando ni la dirección de la casa, ni el DNI de esta persona, ni... En fin, estamos publicando los datos contrastados y veraces que son relevantes. Es relevante contar cómo es esa casa cuando se compró. Es relevante contar de dónde viene el dinero. Es relevante contar cuál fue el fraude fiscal y cómo se fabricó. Y lo que estamos haciendo en el diario.es es ceñirnos a nuestra obligación como periodistas y como medio de comunicación. Lo otro que se dice, bueno, lo dicen sobre todo los amigos de Ayuso, la propia Ayuso también, es que todo esto es una operación de todo el sistema para tapar el caso Coldo y que nosotros somos sus brazos ejecutores. Bueno, es una conspiración que empezó a funcionar en el año 2022, donde alguien le mandó a la inspección de Hacienda para precisamente tener una excusa dos años más tarde cuando saliera el caso Coldo. Es un poco enrevesado, la verdad. Como teoría de la conspiración, esta idea es enrevesada. La realidad es mucho más sencilla. Este medio fue, por ejemplo, el primero que publicó que acababan de detener a Coldo García. Aquí es exactamente igual. Hay un dato informativo relevante y lo que pretende la presidenta de Madrid, y nos ha pasado antes con otras presidentas de Madrid, es embarrar el campo de juego haciendo sembrar sospechas sobre nuestras fuentes, sobre nuestra intencionalidad o sobre nuestra información. Y en el diario.es en este tiempo hemos acreditado que cuando publicamos que una presidenta tiene un máster falso es que lo tiene. Y cuando publicamos que la pareja de la presidenta tiene un fraude fiscal es que lo tiene. No es que no lo hayamos inventado. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario.es y Podimo. Solo si entras en el diario.es barra promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.